Desde hace varios días, Donald Trump amenazaba con tomar una decisión frente a la red social del momento y el anuncio ha llegado en la noche del jueves. El presidente de los Estados Unidos confirmó que TikTok será suspendida en el país si en los próximos 45 días no logran la venta a una empresa nacional. Todo se debe a que la red de origen chino supuestamente captura información de sus usuarios como datos de ubicación y los historiales de búsqueda, según muchos, permitiendo que el gobierno chino acceda a la información personal y privada de los usuarios. Trump le ha dado a la compañía propietaria de la aplicación 45 días para venderla a una empresa estadounidense o su uso en el país será negado, una acción que causará un impacto enorme en el mundo de las redes. En una reciente investigación se comprobó que entre los 10 usuarios con más seguidores en TikTok, 8 son estadounidenses. Charlie Grace D'Amelio tiene 16 años y comenzó a publicar videos a principio de 2019 y en tan solo un año ha conquistado a más de 77 millones de seguidores, convirtiéndola en la tiktokera más exitosa. Sus videos de coreografía sin el uso de filtros han hecho que la reconozcan como la reina del baile. Un título que anteriormente lo llevaba Addison Rae. Ahora sus videos de transformación causan furor colocándola en la segunda posición de usuarios con más seguidores. Además ha encabezado la lista de Forbes de las 7 estrellas con mayores ingresos de TikTok después de recaudar 5 millones de dólares en un año gracias a su nueva línea de maquillajes y contenido patrocinado. Y no podemos olvidar a Zach King que ocupa el tercer lugar. A diferencia de todos los usuarios de TikTok, su popularidad no ha sido ganada por bailes o por seguir tendencias, sino por sus increíbles videos que desafían el mundo real. Incluso sus seguidores lo han catalogado el mago de la edición. ¿Pero qué sucederá con estos chicos si TikTok no logra cumplir con las órdenes ejecutivas del presidente Trump? Instagram, el líder en plataformas digitales, ha sorprendido a sus más de 112 millones de usuarios al lanzar Reels, una nueva función que permite crear y compartir videoclips al estilo TikTok. Y tanto los influencers como reconocidas celebridades no han perdido ni un minuto en compartir sus divertidas creaciones. Quédate con Hola TV.